Incluso la familia Massot avaló la dictadura hasta hace poco tiempo antes de que vendiera el grupo mediático, ya en democracia. Eso no significa que yo traslade al diputado Massot la responsabilidad de su familia, pero él tiene que saber que su familia es la responsable de que mi familia... ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ridículo! 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 ¡Irrespetuoso! ¡Basura! ¡Sos un odiador serial! ¡Miserable! Diputado, diputado. Incluso la primera vez que vino para romper el hielo, el diputado Massot ingenuamente me preguntó dónde había nacido y le dije obviamente que en la ESMA. De Colorado pasó a Bordeaux porque se dio cuenta que había hecho una pregunta impertinente.